¡Eso! Mi gente hermosa, mi gente bella, ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que hayan hecho su tarea de la corona de Adviento. Así empezamos este, su programa, Miradas de Fe, como cada semana, reencontrándonos con todos ustedes, y dando como siempre, un saludo especial a nuestro párroco, nuestro padre Alexander, y nuestra compañera Evelyn, ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Encantado de este programa. En este ambiente de Adviento, y ya próximo la Navidad. Así es. Ya se siente el ambiente. Ya se siente la brisa. El gozo en el Señor. Bienvenidos una vez más a su programa, Miradas de Fe. Así es, así es. Bueno, primero, pero primero es ponernos como siempre, en las manos del que todo lo puede, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad, Padre? Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito eres, Señor, Dios eterno, porque nos has enviado a tu Hijo Jesucristo, que nos ha traído la luz, nos ha traído la alegría. Danos tener siempre esta alegría, este gozo, en nuestro interior. Que este tiempo pueda ser un tiempo de paz, de alegría, un tiempo en que también la familia pueda unirse cada vez más. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. 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 Y el programa anterior, Padre, estábamos hablando del Adviento, y continuamos todavía. Todavía. Del Adviento. Y como siempre, entonces, refresquen un poquito la memoria, con un resumen. Bien, hermanos, en el programa anterior, hablábamos acerca de lo que era el Adviento y su significado, y cómo debemos también vivirlo, los cristianos. Y decíamos que Adviento, la palabra como tal, viene de adventus, que es una palabra latina, una palabra que significa espera, venida o llegada. Y a quién se esperaba, por qué este nombre, porque se esperaba algún funcionario, alguna persona importante, que iba a visitar a un pueblo, a una región, a una ciudad, y que también tenían que mostrarle las cosas, digamos, características de ese lugar, para ir a dar el informe, luego, al César. Estamos hablando del Imperio Romano, el tiempo del Imperio Romano. Y de ahí viene ya la palabra Adviento, a la liturgia, porque nosotros esperamos mucho más que un funcionario, alguien más importante, esperamos la llegada del Señor, la llegada del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Decíamos que el Adviento tiene dos partes importantes. La primera parte, es la parte que nos habla acerca de la segunda venida de Cristo. Cristo que vendrá con gran poder y con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y la otra parte del Adviento que nos habla acerca de lo que es ya la Navidad, ese acontecimiento tan importante en toda la historia de la humanidad. Dios que se hace hombre. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y para qué ha venido, para redimirnos. Ha venido el Señor, por eso en el tiempo de Navidad recordamos esa venida de Jesucristo a nuestras vidas, a nuestro mundo. Dios que siendo eterno, creador de todas las cosas, entra en la historia, que toma una condición humana como tú y como yo, que ocupa el último lugar. Tanto así que es acostado en un pesebre cuando nace, rodeado de animales, quienes primero les reconocen son los pastores, la gente pobre, humilde, sencilla del pueblo. Y después se dará a conocer a todas las naciones ya en la presencia de estos tres reyes magos, estos personajes que representan a todos los pueblos paganos, los pueblos que no eran judíos. Pues bien, también explicamos la corona del viento, claro está, esta corona que animábamos a que también ustedes puedan hacer en sus casas, que no solamente esté en la iglesia, en el templo, sino que en cada hogar, en cada familia católica esté presente la corona del viento. Y explicamos, Evelyn Jackie, explicamos los significados de cada uno de los elementos de esta corona. Hablamos de las cuatro luces, no deben faltar, las luces que hacen presente a Jesucristo, que es luz del mundo. Por eso cada semana del viento se va encendiendo una de las luces, haciendo presente que ya esta luz está por llegar a su plenitud, que será la fiesta de la Navidad. Hablamos también de los colores, que deben tener estas velas, que no es una cosa obligatoria, es bueno que sean para poder distinguir las tres velas de color morado y la rosada que se presente las cuatro semanas del Adviento. Las moradas, el Adviento como tal, pero el rosado, que dentro del Adviento nos llama al gozo, el domingo gaudete, un domingo de alegría, de gozo, una esperanza mucho más plena. También decíamos que tiene las ramas verdes, porque el verde es el color de la esperanza, el color de la vida. En los países nórdicos, sobre todo, donde hace mucho frío, en los lugares donde cae nieve, donde el invierno es muy crudo, los árboles, después de perder las hojas, voyaje con el otoño, luego parece que están muertos en el invierno. Sin embargo, el pino permanece siempre verde, por eso generalmente las ramas son de pino, que nos hace presente este árbol perenne, que permanece como Dios, permanece para siempre. Dios no tiene fin, no tiene principio ni fin. Decíamos también de, perdón padre, de la forma circular que tiene la corona, también el significado, y sus frutos. Claro, decíamos que la corona tiene una forma circular, porque el círculo hace presente también la eternidad. Así es. Que no hay principio ni fin, no sabemos dónde comienza y dónde termina. Y los frutos que lleva la corona, que hacen presente el paraíso, el jardín del Edén, donde todo estaba lleno de frutos, los frutos que el hombre no tuvo que sembrar, no tuvo que crear la tierra antes del pecado. O sea, estamos esperando que Dios nos devuelva a esa condición que tenían nuestros primeros padres, Adán y Eva, de vivir en este paraíso que todos anhelamos, que todos esperamos. También decíamos que en la corona puede haber también unos lazos, generalmente unos lazos rojos, que hacen presente también esta alegría del tiempo de la Navidad. Por eso la corona en sí es una catequesis. Fíjense ustedes, todo lo que nosotros tenemos en la liturgia tiene un significado. Nada ha sido puesto ahí como un adorno. No, mira qué bonito se ve eso ahí. No, no, no. Todo tiene un significado. Cuando nosotros, les voy a dar como tarea esto, cuando vayan a la iglesia, comiencen a ver los diferentes signos y después le pueden preguntar al sacerdote, padre, ¿qué significa esto o aquello? Padre, por decir una cosa, padre, ¿por qué las velas en el altar? ¿Por qué utilizamos velas? Padre, ¿por qué el mantel blanco encima del altar? ¿Por qué en el lambón el color del paño cambia? ¿Por qué no siempre es blanco? ¿Por qué alguna vez es morado, otra vez es verde, otra vez es rojo? ¿Por qué cambia? Y el símbolo que usan aquí en la estola. ¿Por qué el sacerdote se reviste y se pone esa ropa que es tan característica del sacerdote? ¿Qué significa el alba? ¿Qué significa la casulla? ¿Por qué algunas veces usa la casulla y otras veces usa una capa? ¿Por qué usa la estola el sacerdote? ¿Y por qué es de los colores también? ¿Por qué cambian? Los colores litúrgicos, ¿por qué cambian? ¿Por qué en la iglesia, por ejemplo, algunas veces vemos que hay dos velas en el altar, que es como siempre hay de repente? Sí. En otras ocasiones hay cuatro y hasta seis vemos. ¿Por qué el crucifijo está mirando hacia el padre? ¿Por qué está mirando hacia el sacerdote al lado del altar? O sea, todos esos. ¿Por qué los cantos? ¿Por qué cambian los cantos? ¿Por qué los cantos? ¿Por qué no hay aleluya? ¿Por qué existen lo que llamamos los cantos en los tiempos? Litúrgicos. En los tiempos litúrgicos, que es los cantos de Adviento, los cantos de Navidad, los cantos del tiempo ordinario. ¿Por qué algunas veces se canta el gloria y otras veces no? ¿Por qué en algunos lugares y en algunos momentos se recita el credo y otras veces no se reza? O sea, todo, todo, tiene un significado. ¿Y por qué cambia a veces el evangelio en un país? Sí, sí. Exactamente, porque algunas veces yo he escuchado siempre que las lecturas son las mismas en todos los lugares y de repente yo veo que en internet apareció una lectura diferente a la que hicimos hoy en la misa, padre. Todo eso tiene un porqué, un significado. Entonces, es bueno que nosotros vayamos aprendiendo, porque dicen por ahí que un católico ignorante... Futuro protestante. Futuro protestante. Con el perdón de los protestantes. Con el perdón, claro está. ¿Por qué? Porque nosotros usamos signos y símbolos. Recuerden que nosotros vivimos en el tiempo y en el espacio. Así es. Y como vivimos en el tiempo y en el espacio, necesitamos de los signos y de los símbolos. Las cosas que podemos ver, las cosas que podemos divisar, que nos llevan a algo más allá. Como dicen los niños por ahí, cuando sacaba aquí más la espada, dice la espada del augurio, muéstrame más allá de lo visible. Y veía más allá lo que los ojos humanos podían ver. Eso mismo pasa en la liturgia también. Así es. Hay algo mucho más profundo de lo que nosotros podemos ver. Así que hay muchas tareas que tienen. Interesante todo esto, pero nos debemos al tiempo. Nos vamos a un corte comercial. No se mueva. Continuamos. Música Estamos de nuevo con ustedes aquí hablando sobre el tiempo de Adviento y ya haciendo un resumen de la semana pasada con relación al significado de la corona de Adviento. Y vamos ahora, Padre, ya que estamos en el tiempo de Adviento, ¿por qué en el tiempo de Adviento también hablamos de lo que es el tiempo litúrgico? ¿Qué son los tiempos litúrgicos en nuestra iglesia católica? Fíjense ustedes que el tiempo de Adviento es parte del año litúrgico, con él inicia el año litúrgico. En el año civil, digamos, comienza el día primero de enero, ahí comienza el año civil y termina el 31 de diciembre. Mientras que nosotros tenemos un año particular, vivimos el año civil, pero la iglesia tiene su propio año que es el año llamado el año litúrgico. ¿En qué consiste el año litúrgico? El año litúrgico decíamos, primero, inicia en Adviento, la primera semana de Adviento y culmina con la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Principio, Adviento, que nos habla, ya sabemos, primera parte, segunda venida de Cristo, segundo, segunda parte, Navidad. Y termina con la fiesta de Cristo, Rey del Universo, porque Cristo es el que le da sentido a todo el año litúrgico. Entonces, perdón, ¿se inicia ahora? Inicia el año en Adviento, ahora, ya iniciamos el año litúrgico. O sea, este es nuestro, por decir una cosa, por comparar, ya nosotros tenemos el año 2022, ya lo comenzamos, pero a nivel de la litúrgica. Porque el civil se termina ahora. Exactamente, el civil se termina el 21, el 31 de diciembre, y el 22 comienza el 1 de enero. Pues ya nosotros comenzamos nuestro año litúrgico, ahora con el primer domingo de Adviento. Se entiende. Entonces, ¿qué es en sí el año litúrgico? En el programa anterior hice una pequeña introducción, y yo decía que el año civil tiene meses, 12 meses. Pero también tiene estaciones, tenemos la primavera, tenemos el verano, el otoño y el invierno. Pero en otro país, padre, aquí estamos en un verano eternamente, pero mire que estamos aquí en un invierno. Somos tropical. Eso sí. Estamos en un país tropical donde prácticamente es verano todo el año. Así es. Y en el invierno decimos, hay una brisita, una brisita fresca. Y ya estamos, nos estamos arropando. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? En el año civil que conocemos, existen esas estaciones, las estaciones del año. Así también existe en el año litúrgico. La primera estación del año litúrgico, como la primera es en el año civil, la primavera en el año litúrgico es el Adviento. Después del Adviento tenemos otra estación. Por decir un nombre, yo digo estación. ¿Y cómo se llama ese segundo tiempo entre el año litúrgico? Se llama el tiempo de Navidad. Recuerden, primer periodo, Adviento. Segundo, Navidad. Y porque tienden a confundir. Claro. La Navidad y el Adviento son dos cosas diferentes. Sí, pero que está dentro del mismo mes. Sí, o sea, ¿qué pasa? El Adviento, ¿cómo se dice cuándo va a iniciar el Adviento? Siempre se toma como punto de partida cuatro semanas antes de Navidad. Exactamente. Así comienza el Adviento. Última semana de Noviembre. No hablemos de Noviembre. Ok. Hablemos de cuatro semanas antes de Navidad. Oh, cuatro semanas. Porque puede caer en cualquier fecha entre Noviembre y Diciembre. Pero hablemos de cuatro semanas antes de Navidad. Entonces, el color característico del Adviento, decíamos que es el color. Morado. 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 Pero después, como la primavera que viene llena de flores, bonita, entonces después viene el tiempo de Navidad. ¿Y cuál es el color característico de la Navidad? El rojo. El rojo como adorno, digamos. La gente adorna con rojo, ¿no? Sí. Pero el tiempo litúrgico es blanco el que se usa, el color blanco. Que en la liturgia puede ser blanco, crema o dorado. Esos tres colores pueden usarse en este tipo de fiestas. Entonces, termina el tiempo de Navidad y se le da inicio al nuevo periodo que se llama el tiempo ordinario. ¿Por qué se llama ordinario? Algunos dirán, ah, porque es una cuestión así media chuipi. No, no por eso. Lo que pasa es que en el tiempo de Navidad o el tiempo de Adviento o el tiempo de Pascua, como veremos también en otro momento, hay algunos acontecimientos, algunas fiestas que hay que remarcar. De hecho, se dice que primero existieron esos tiempos, la Navidad, el Adviento, la Pascua, y después como quedaron varias semanas que no tenían así, digamos, una fiesta como tal, entonces le llamó el tiempo ordinario. Pero que también lleva un orden. No es ordinario porque es una cosa media rasca. Que está desordenado. Es que tiene un orden, exactamente, lleva un orden, una secuencia. Entonces, esa primera parte del tiempo ordinario que llamamos dura desde que termina la Navidad. ¿La Navidad cómo termina? Con una fiesta que se llama el bautismo del Señor. Entonces, el bautismo del Señor culmina el tiempo de Navidad. Hay mucha gente que piensa que la Navidad termina con la fiesta de los reyes y no es así. La fiesta de los reyes magos está dentro del tiempo de Navidad, pero todavía continúa la Navidad. Sí. Termina eso con la fiesta del bautismo del Señor. No diga eso, que todo el mundo se vuelve católico. A seguir con la Navidad. El dominicano que todo lo disfruta, ¿verdad? ¿Y cuándo termina entonces, padre? Entonces, vamos a un ching para atrás. Ok. La Navidad, en algunos lugares, sobre todo en las iglesias orientales, me parece que también la iglesia ortodoxa, tiene tres fiestas en una, por decir una palabra, que le llaman la fiesta de la epifanía. Epifanía significa manifestación. Entonces, engloba la manifestación, el nacimiento de Jesús, los reyes magos y el bautismo. ¿Por qué lo engloban los tres? Porque es una manifestación del Dios encarnado. Cristo se manifiesta en su nacimiento, ¿verdad? Sí. Se hace hombre, se manifiesta a todos los pueblos con la fiesta de los reyes magos, porque ellos representan a todas las naciones, y en el bautismo, porque desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha la voz del Padre. O sea, es una manifestación de Dios en medio de los hombres. Sí, es el significado de epifanía. Epifanía, exactamente. Que nosotros aquí lo conmemoramos el día 6. Exactamente. Manifestación. Pero ya como una fiesta aparte. No la ponemos como la fiesta de la manifestación con Navidad, o sea, nacimiento, reyes magos y bautismo. No. Está dentro del tiempo de Navidad, pero una cosa es el nacimiento, otra cosa es los reyes magos y otra cosa es el bautismo para nosotros. Se celebran en forma diferente. En forma, sí, en diferentes días. Entonces, ¿qué pasa? Cuando culmina este tiempo, decíamos, termina la fiesta del bautismo, inicia el tiempo ordinario y termina el tiempo ordinario con lo que llamamos el inicio de la cuaresma. Ah, el inicio de la cuaresma. Que el inicio de la cuaresma tiene un comienzo que es un día miércoles, que llamamos el miércoles de ceniza. Es lo que da partida al tiempo de la cuaresma, el miércoles de ceniza. Ya tendremos entonces los diferentes domingos, que son en el tiempo de la cuaresma, los diferentes domingos de la cuaresma. Son seis semanas. Y que también es un tiempo de preparación, como dijimos ya. Exactamente. No, y que también a la cuaresma son 40 días, que también tiene su significado. Entonces, recuerden, ya miren cómo vamos con el año litúrgico. Tenemos Adviento, Navidad, tiempo ordinario y ahora la cuaresma. Ya hemos dicho, la cuaresma y el Adviento llevan el color morado, la Navidad el color blanco, y el tiempo ordinario el color verde. Falta todavía. En la cuaresma, durante 40 días nos estamos preparando para la gran fiesta, que es la fiesta más importante de todas, que es la fiesta de la Pascua. Entonces, la fiesta de la Pascua es de color blanco. Otra vez volvemos al blanco. Termina la primera parte del tiempo ordinario y pasamos a la cuaresma. Entonces, la cuaresma, 40 días, viene la Pascua. La Pascua va a durar 50 días. Son 50 días de Pascua. En el que conmemoramos el acontecimiento mayor, que es la resurrección. Y culmina el tiempo de Pascua con la fiesta de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo. Entonces, ahí ya tenemos también este otro tiempo que se llama el tiempo pascual. El tiempo pascual. Después de la pausa, vamos a terminar con el agérito. Está muy interesante, qué lindo. Y qué bueno que usted le está detallando en ese orden, porque muchos, e incluso que estamos dentro de la iglesia, pues desconocemos, así específicamente, como usted lo está detallando. Señores, no se muevan, que esto está interesantísimo. Yo espero que estén tomando nota de todos. Retornamos de inmediato. No se muevan, que esto está interesantísimo. Estamos nuevamente con ustedes. Estamos hablando sobre lo que es el año litúrgico, señores. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Yo sé que también ustedes en su casa. Padre, continúe, porque creo que todavía falta mucho, ¿verdad que sí? Entonces, decíamos, llegamos hasta el culmen del tiempo de Pascua, que era la fiesta de Pentecostés. Que después también nos vamos a detener en la fiesta de Pentecostés, más adelante. Entonces, termina el tiempo de Pascua y se reinicia el tiempo ordinario. Entonces, ese tiempo ordinario comienza desde el culmen del tiempo Pascual, que sería Pentecostés. Entonces, ahí en el tiempo de Pascua tenemos nosotros varias fiestas importantes. Lo primero, la resurrección del Señor, es la fiesta más importante de todas. También tenemos la fiesta de la Santísima Trinidad. Tenemos el Pentecostés como tal. Son varias fiestas que nos introducen en un tiempo que podemos llamar de alguna forma como en la eternidad. A eso estamos llamados. Vivir de fiesta en fiesta, de Pascua en Pascua. Entonces, el tiempo litúrgico que llamamos el ordinario es el tiempo más largo. Eso le va a decir. Porque entonces, ese tiempo se va a reiniciar. Recuerden que comenzamos después de Navidad. Paramos cuando inició la cuaresma. Ahora reinicia después de Pascua y termina con la fiesta de Cristo Rey. Son en total 34 semanas el tiempo ordinario. ¡Wow! 34. Es el tiempo más largo. Por eso se divide en dos partes. Entonces, dentro de ese tiempo litúrgico es donde están todas las fiestas que hemos mencionado. Entonces, nosotros los cristianos decíamos, tenemos este año que debemos aprender a vivirlo a plenitud. Porque muchas veces como que se nos pasó de largo. No nos enteramos mucho de nada. ¡Ah! Hubo una fiesta, sí vino la Pascua. Ha habido la Navidad. Pero yo viví el año litúrgico. Exactamente. Realmente pude ver cada acontecimiento, cada hecho en la liturgia, en mi parroquia. Exacto. Pude sumergirme en Él. A eso es que debemos llegar nosotros. Llegar a gustar realmente todo esto. Porque fíjense ustedes. ¿Cómo surge todo esto del tiempo ordinario, del tiempo de Pascua, de la cuaresma? Todo esto surge también dentro de un marco de donde vive Jesús. ¿Dónde vive Jesús? Vive en un pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo judío. El pueblo que Dios escogió para revelarse al mundo entero. Y entonces este pueblo tenía varias fiestas importantes. Si ustedes se dan cuenta, quizá otras religiones o hermanos separados, tienen la predicación, tienen el culto, la palabra, pero no tienen esas fiestas. Entonces nosotros sabemos que desde antiguo ya Dios había provisto para su pueblo esos momentos que debió remarcar cada año. Fíjense ustedes, no es que nosotros vamos viviendo una vida, una historia que se repite como un círculo todo el tiempo. No, no, no. La vida del cristiano es lineal. O sea, hoy estamos acá y nuestra meta cuál es? La vida del cristiano es el cielo, pero dentro de esa vida lineal están esas fiestas que nos permiten alegrarnos y tener siempre presentes los acontecimientos de Dios. Eso es importantísimo que tengamos, lo tengamos presente. Entonces este año litúrgico nos ayuda justamente a comprender esto, comprender que Dios nos llama a marcar algunos momentos, algunos acontecimientos en la vida cristiana para que podamos tener una mejor vivencia de nuestra fe. Nosotros también, padre, como cristiano, debemos también marcar eso, que nos identifica bastante. Y el pueblo judío, en cuanto a eso era un pueblo alegre. Ellos celebraban los tiempos también. E incluso cuando el Señor iba a ser crucificado, era el tiempo de preparación de la Pascua. Y todo el mundo se estaba preparando para eso. En un momento hablamos, por ejemplo, de la venida del Espíritu Santo, de la fiesta de Pentecostés, que ya celebraban los judíos. Y ellos también lo celebraban. Exactamente. Ellos, por ejemplo, lo que nosotros llamamos, a ver si lo tocamos ahora un momento, en la Navidad, que celebraron los judíos en Navidad, también había una fiesta, que era la fiesta de las luces. ¿Se dan cuenta? O sea, todo el... Si nosotros podemos ver la vida de Cristo, los evangelios, todo lo que nosotros conocemos como las fiestas, está enmarcado en un contexto judío. Cuando Jesucristo, por ejemplo, dice, el evangelio, se paró en el medio en un día solemne de la fiesta y dijo, el que tenga sed, que venga a mí y que beba. Nosotros de esto hacemos una lectura espiritual y está bien, pero hay que ver qué trasfondo hay detrás de eso. O sea, ¿por qué Cristo dijo eso? ¿En qué momento lo dijo? ¿Qué acontecimiento estaba pasando ahí? Era justamente el tiempo en que el pueblo pedía la lluvia para las cosechas. El que dice, oye, la lluvia que ustedes piden, la cosecha que ustedes quieren, o sea, yo soy aquí el que te puede dar el agua viva, yo soy el que te puede dar el fruto que tú necesitas, que te puede dar la vida. Entonces, cuando Cristo, por ejemplo, dice, cuando Pedro dice a Cristo, hagamos tres chozas, tres tiendas, es un contexto donde estás recordando las fiestas de las tiendas, donde el pueblo hebreo recordaba el tiempo en el desierto, donde vivían en tiendas. O sea, que cada uno de los acontecimientos, sobre todo el Evangelio de San Juan, lo remarca mucho, de Jesucristo tiene un contexto festivo. Entre la fiesta judía, Cristo le da un nuevo sentido, como se lo dio también a la Pascua. Y sin embargo, Padre Jackie, hay algunas congregaciones que dicen que no, que Jesús no nació en Navidad. Y de hecho, de hecho... Bueno... Y de hecho, yo sé que todavía estamos iniciando, pero de hecho dicen que por eso no... No celebran. No celebran y nada. Entonces, se quedan ahí. Entonces, cuando fue... Entonces, por el hecho de que tú no hayas conocido a tu padre, que no quiere decir que tú no tengas padre. Exactamente. Y que tú no te recuerdes cuando tú cumpliste año, tú celebras tu cumpleaños, pero en verdad tú tienes cada año cumpleaños, por ejemplo. Fíjense ustedes que la iglesia es tan sabia, ya nos metimos un poco más profundo, pero ya que salió la conversación. Hay que sacar. Hay que salir de eso. Aunque no me gusten, padre. Sobre todo el tiempo de la Navidad. El tiempo de la Navidad. Exactamente. Yo sé que todavía... Fíjense ustedes que nosotros no podemos decir a ciencia cierta que nació el 24 de diciembre. No tenemos un acta de nacimiento. Pero sí nació. Sí nació. Claro que nació. Y hay que celebrarlo. Pero ¿por qué se escogió esa fecha? Ahí es donde está el detalle. Señores, las cosas no caen del cielo, cayeron, me la inventé. No, no, no. Siempre hay un por qué. ¿Por qué la iglesia celebra la Navidad el día 25? Porque ese día es un día en que los pueblos paganos celebraban la fiesta del Dios naciente. O sea, era el Dios Sol lo que celebraban. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Que toma una fiesta que ya es costumbre dentro del pueblo y dice, espérense, ya la fecha está. Ya la costumbre de celebrarla está. No vamos a borrar la fecha. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cristianizarla. En vez de celebrar el Sol, el Sol no es Dios. El Sol es una creación de Dios. Exacto. Entonces, en vez de celebrar el Sol, ¿qué es lo que vamos a celebrar aquí, señores? El verdadero Sol es Jesucristo. ¿O acaso no dice que nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz? Padre, perdón. Por eso es que muchos jóvenes piensan que la iglesia lo que celebra es el Sol. Porque he escuchado en jóvenes. Alguno le ha puesto ese veneno. Exacto. Alguno le ha puesto ese veneno. Pero realmente, si nosotros vemos las profecías, vamos a tocar. Oye, hemos hecho un programa. Me gusta, me gusta. Sí, vamos a tocar un texto. Tú sabes que el Espíritu Santo que guía, Padre. Exactamente. Porque mira, el programa anterior. Pero es importante aclarar todo. Es importante, sí. En el programa anterior, no tocamos los textos bíblicos, sino así yo decía un poco en general. Pero vamos a ver, ahora que tocamos esto, vamos a ver lo que pasa acerca de este Sol. Miren, en el Evangelio de San Lucas, lo primero es si usted quiere saber acerca de la figura de Juan Bautista, de la figura de la Virgen María, sobre todas esas dos figuras, váyanse al Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas es clave. Y oigan lo que dice aquí el Evangelio de San Lucas en el capítulo primero, en el versículo 67. Padre, pero para no cortarlo, vamos a hacer esa lectura después de esta breve pausa. ¿Qué le parece? Ya llegó la pausa. Ya llegó la pausa. Así es que no se muevan. Retornamos con la lectura de San Lucas. Estamos nuevamente con ustedes. Ahora vamos a escuchar el Evangelio de San Lucas, donde nos va a redactar y aclarar muchísimos puntos sobre este tema que ya estamos trabajando y hablando, Padre, en estos días. Muy bien, muy bien. Entonces, para recapitular, estamos tocando el tema de que Jesucristo, ¿cuándo nació? ¿Realmente nació un 24 de diciembre? ¿Legramos el 25, el nacimiento de Cristo? ¿O fue un invento, una cuestión que apareció de repente? Se le inventó la iglesia. Entonces decíamos que la iglesia lo que hace es cristianizar algunas fiestas. Ya está la fecha, está la costumbre de la gente, pero vamos a cambiar el sentido. Lo mismo que hizo Jesús con la Pascua. Era la Pascua hebrea, la liberación de Egipto, la esclavitud, y Cristo le da un sentido nuevo. Seguimos con la misma fecha, pero ahora vamos a cambiar el sentido. ¿Cuál va a ser? En vez de la liberación de la esclavitud de Egipto, es el paso de la muerte a la vida, de la esclavitud del pecado a la libertad de la gracia. Entonces, en el Evangelio de San Lucas, cuando Zacarías recibe el anuncio del ángel de que iba a tener un hijo, Isabel ya una mujer vieja y estéril, también viejo, dice que Zacarías, ¿qué hace? Hace como una especie, podemos llamar de himno, una alabanza a Dios. O sea, oye, que yo siendo tan viejo tenga un hijo, que él al principio no creyó, de hecho se quedó muro. Se quedó muro por un tiempo. Y después, ver cómo Dios cumple su promesa, entonces él hace lo que llamamos nosotros el benedictus, o sea, el bendito, bendito sea el Señor. Dice, Zacarías, su padre, quedó lleno de espíritu santo y profetizó diciendo, Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, como había prometido desde tiempos antiguos por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Haciendo misericordia a nuestros padres y recordando su santa alianza y el juramento que juró Abraham nuestro padre, de concedernos que libres de manos enemigas podamos servirle sin temor en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, ya serás llamado profeta del Altísimo, que irás delante del Señor para preparar sus caminos y dar a su pueblo conocimiento de salvación por el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Muy gratis, Señor Jesús. Fíjense cómo Zacarías llama a Cristo, el Mesías, el sol que nace de lo alto. Esa luz brillante le llamarán también a Cristo, el lucero radiante, el que nos da la luz. Por eso dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Él es la palabra, Él es la lámpara, es la luz que nace de lo alto. Entonces, si celebramos la fiesta del sol, hay uno que es más potente que el sol, hay uno que nos da mucha más luz que la que da el sol. Si los judíos celebraban la fiesta de la luz, dice que encendían un candelabro, el candelabro famoso que había en Israel, que dice que iluminaba todos los patios que había en Jerusalén. Era tan grande, no me acuerdo cuántos galones de aceite le echaban a cada ampolla que contenía los brazos de este candelabro. Y entonces dice que Cristo es mucho más que eso. Los judíos celebraban esa luz, Cristo es más que esa luz. Los paganos celebraban el sol, Cristo es mucho más que el sol. Entonces la iglesia dice, bueno, entonces la fiesta del nacimiento de Jesús vamos a colocarla ese día, el día 25 de diciembre. Porque también hay una relación con la naturaleza. ¿Por qué? Porque se dice que en el invierno, que los días son más cortos, o sea, la noche llega más rápido, el día más tarde. Ese día 25 dice que el sol dura más tiempo brillando. Dentro de todo ese periodo en que el sol se oculta más temprano, dice que ese día dura más tiempo. Entonces Cristo es el sol que no se apaga, el que nunca se esconde. Y esa luz que permanece. Exactamente, el que siempre permanece. Entonces por eso la iglesia eligió este día para celebrar el acontecimiento del nacimiento de Jesús. No es por un tema de que a mí se me ocurrió, no, 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 no. Que nada es por casualidad. Nada es por casualidad. Todo tiene un porqué. Él es el verdadero sol, así es. Así es. Entonces recuerden que cuando hablamos de la Navidad, estamos en el contexto de la fiesta, de la alegría, del gozo. ¿Por qué? Porque nos ha nacido el Salvador. Dice, hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Cuando se habla de la Virgen María, a ver si tenemos tiempo para otro programa, que no pudimos hablar de los personajes del Adviento. Los personajes más importantes del Adviento son el profeta Isaías, que nos presenta toda la profecía acerca del Mesías, Juan el Bautista, que es el precursor, Jesucristo como tal, y la Virgen María. Esos son los personajes más importantes. Después está también San José, pero digamos la Virgen María, Juan el Bautista, preparan como todo el escenario. Que este es el año de San José, padre. Exactamente, el año de San José. Y fíjense ustedes que con el nacimiento de Juan el Bautista, hay un acontecimiento que es para los hombres imposible. Una mujer estéril y vieja, un marido también ya viejo. Y con el acontecimiento del nacimiento de Jesús, también una imposibilidad humana. María, una Virgen que todavía no está casada. ¿Cómo puede ser eso si no conozco varón? Dice, pues siendo virgen, Dios hace posible que ella dé a luz a su hijo. Y entonces la Virgen María, cuando va a donde Isabel, fíjense ustedes un detalle importante, una mujer anciana ya y embarazada, dice que cuando Isabel escuchó el saludo de María, dice una cosa impresionante, dice, ¿Cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? ¿Y cómo es que la madre del Señor viene a mí? ¿Viene a mí? Entonces, para los que dicen que María es una mujer nomás ahí, que no se le puede decir, oye, 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 que no se le puede llamar madre de Dios. Es increíble. Sí, porque solamente hay que creer las cosas que están en la Biblia, dicen algunos, pero justamente en la Biblia dice que Isabel le dice a María, ¿Cómo es que la madre de mi Señor? ¿Y quién es mi Señor? ¿A quién se le llamaba mi Señor? Solamente a Dios. O sea, ¿un judío le llamaba mi Señor solamente a Dios? Por eso a Dios ni siquiera le llamaban por el nombre que le dio a Moisés, que dijo yo soy, ya ve, porque no se atrevían, es un nombre demasiado santo, le llamaban el Señor, el Adonai, el Shadai, Elohim, que son atributos de Dios. ¿Te acuerdas? Entonces, decir mi Señor, es reconocer que ahí está Dios presente. Así es. De hecho, cuando María Magdalena se encuentra con Cristo resucitado, le dice Rabuní, Rabuní, Rabí se decía a los maestros, ¿no? Pero Rabuní era como mucho más personal, era como decir mi maestro, o sea, fuera de ti no hay otro. Yo no tengo otro maestro que tú. Mire padre, ahora haciendo un paréntesis, que recuerdo, María no fue cualquier mujer, señores, porque la eligieron dentro de tantas, para coger ese vientre, para traer a nuestro Redentor. Yo tengo una hermana de comunidad, que siendo ella pentecostal, salió siendo católica después de, por eso, ella decía, pero es que yo no soy católica, pero es que al que yo le sirvo, tiene una madre, y es María, aunque yo no la acepte, pero alguna gracia Dios vio en ella, esa no es cualquier mujer. Ella me dice que compró la Biblia católica, comenzó a estudiar, y dice, me convertí en católica, porque no fue cualquier mujer, y está permanente en su iglesia. Es que no podía ser cualquier mujer, para ser la madre de Dios. Porque ella sabe que lo doctrina, muchas veces. A todos los que tienen dudas, yo les recomiendo, que se lean el Evangelio de San Lucas, y que puedan escrutar, ver los textos, que van de un lado a otro, los paralelos, porque eso nos ayuda mucho. Entonces, como para cerrar un poco, porque ya tenemos poco tiempo, recordarles, que estamos llamados, a prepararnos bien, no solamente, de las formas, digamos, exteriores, sino interiormente, para celebrar bien, este tiempo de Navidad, que se aproxima. Así es, señores, yo espero que hayan aprendido, tanto como nosotras, porque siempre es bueno, refrescar, y adquirir nuevos conocimientos, de lo que no tenemos. Señores, hablamos ya, del Adviento, hablamos del tiempo litúrgico, hablamos de los colores, hablamos de la lectura, hablamos de tantas cosas divinas, pero nos debemos al tiempo, tenemos que cortar, así es que, la próxima semana, no se muevan, vamos a hablar de la Navidad, ¿verdad que sí? Vamos a continuar, este hermoso tema. Dios le bendiga grandemente, gracias por estar siempre, en este espacio, con nosotros, Padre. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén. Nos vemos en el próximo, la próxima semana, en el próximo programa. Así, con alegría. Alegría en el Señor. Bye. bendiciones. Buenos días. Gracias por ver el video.